Debo hablar con Jucho ahorita, de una vez, porque para que vamos a esperar otro día. ¿De qué vas a hablar conmigo? ¿Cómo es el señor de quién? Francisco. Don Francisco me pidió que lo trajera, por eso nos podamos a refaccionar aquí. Otra vez vos, padre. Porque de alguna manera tenía que traer a Jucho, no es mala onda decirle que no, porque si te vas a enojar, Jucho, maléate, pero da la cara, vos. Ya me cayó mal ese herido. ¿Por qué te cayó mal? Se lo cobrando, vos, padre. Pero no está en su... Si ya lo digo la tía, vos. Vale, decíselo, güey. ¿Por mí lo digo la gente? ¿Ah? ¿Pasó hablar con él? Yo no. No sé cómo está, yo solo me hice el robo, güey. Bueno, no, 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 no. Pregúnteme agua, padre. Don Francisco. Buenas. ¿Está Don Francisco? Bien, ahí va. Aquí le traigo el mandado, díos. Pues sí, ¿quién me pidió favor? Siempre disculpe, va. ¿Para qué pasas aquí? Mejor paga el árbol, hombre. Es que él me dijo, Jucho, yo no te voy a andar respondiendo a vos. ¿Qué gano yo? ¿Ah? ¿Qué gano yo? Ganada, por no parar. Para que ya no pares, güey, ni aquí, o para que ya no te llamen, para ganar. Don Francisco, buenos días. Nos vamos a hacer... Mejor aquí, porque allá. Allá, mira, vean. Quiero patrocinar también su barrería. Quiero patrocinar también su barrería. ¿Tú mismo? ¿Qué traes de bueno? ¿Qué él me trajo? Como usted me preguntó ayer por él, yo le dije que si me hacía favor de trajerte. Entonces yo te traje, disculpa, siempre, va. ¿Para qué me trajeron hoy? ¿Para qué le pagué? Lo mismo. No, pues, fíjate que... No lo que quiero es que vos seas sincero si me vas a pagar o no. Porque la verdad, vos decís, no. Yo necesito el dinero. Vos vas a ver mi rienda ahí. Tal vez me sirve por comprarme mis láminas. Mira esa lámina ahí. Entonces... Yo por eso te cobro, va, güey. Para que... Vos sabés lo que todo es... Tengo una pregunta y... ¿No le ha pagado? Pues no, no le ha pagado. Para la gran puta, vos, hombre. No hay pauta. ¿Qué te está pasando por vos, hombre? Oye, ya lo llevo la gente, pues? Pagarle, vos. Ya lo llevo la gente. ¿O no? Mira, pues, Julio. Es exacto. Si la gente me está ayudando. Por mí. Gracias a la gente que me están... Me están dando ayuda. O sea que por vos están ayudando. Sí, por mí. ¿Y por qué por vos? Porque yo no le pagué la gente. ¿Cómo que no le pagué? Me tienes que pagar. Ya no. Ya lo llevo la gente ya. No. Es que la gente, gracias a la gente, pues, de que... Me están viendo, va, por medio de ellos. Y a mí también me miran. No, pero yo aquí soy el malo y usted es el bueno, pues, le están ayudando a la gente. No, pero usted... Me tengo que pagar, Jucho. Lo tengo. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Yo por eso soy el malo y el bueno. Yo a veces no quiero hablar, pero hablo con lo que él dice. Imagínese lo que dice. Uno es malo, si uno lo quiere así. Si yo no quiero que la gente me trate mal y hable mal de mí, yo le voy a pagar a Titi. Pero si no hay. Pero... Ayer andaba chupando otra vez. Porque me estaban invitando. Y no dijiste que vos... Me contamos que de goma viene. Pero me estaban invitando. Pero mire, él le emprestó para ir a chupar. En vez de emprestar, para venir a pagar. Vos querés que te envíen a vos que sos el malo y al pobre señor de que tiene su necesidad, que ya se lo ganó. No le ayuden. Si a él la gente le está ayudando, de parte de la gente. Tu deuda sigue siendo tu deuda. Tu deuda me tienes que pagar, porque es cierto, como dice... Es que esa deuda es aparte, vos me la tienes que pagar, ¿verdad? Porque vos viniste aquí. Allí te paraste, mira. Allí te paraste. Yo creía que ya le había pagado, ya hombre. Y hoy pidió pisto para ir a chupar. Ya vio. Es tuyo, pa. Ya vio. Pero lo pediste. No es mío, pero si debes pagar. 300 pidió. Sinvergüenza. Imaginate, si vos quisieras pagar, te dieron 200, me hubieras ayudado con 100. Allí te paraste, mira. Allí, mira. Ahí carga los dos. Pero vos si crees, escucho, una pregunta. Que porque la gente le está ayudando a él, ya no tenés compromiso vos, o que? Ya no. Así me está diciendo vos. Lo que le dio a la gente, ya vio. Ya vio. Entonces ahí está. Pero yo no. Es que... Yo le agradezco a la gente de que me mandaron mi ayuda. Porque ellos vieron la necesidad que yo tengo, verdad? Ajá. Entonces sale porque la mujer pues me estaba diciendo si aquel ya me pagó. Y no me ha pagado, entonces hasta de duda se lo llevé yo allá. ¿Y su señora qué dice? Lo llevé hasta allá. Se le cobre, se le cobre. Sí, pues. Y así dice ella, pues. Yo creo que su señora es su leñacida. Ella era mucho porque estaba en la maña. No sé, pero como nosotros. Es que la verdad es que... Pues todavía, vivando la mujer, se puede leñacir por más pagador. Entonces, necesitas favores de las personas. O sea, mujer, yo le vuelo verga también. O sea, es mentiroso. Oye, hombre, mujer, yo le vuelo verga. A mí no me va a tocar la cara a ninguna mujer también. Pero sería también... Para pegarse. Para pegarse. Para pegarse. Para pegarse. Para chuparse, pero para pagarle a la gente. Pues sí. No es mi pizza, pero si de vez no te aproveché de las otras necesidades de las personas. Porque si las personas trabajan porque necesitan comer. Y si vos pedís favor porque necesitas también. No sólo una vez se necesita en la vida, papayito, un puño de vez. Te metes, vos me meto yo porque cuando se trata de atacar, No te metes, ay Dios, pero ni dos veces te metes para sacar. A lo mejor anda a sacar con el hermano. Anda a sacar y pagar por lo que sea de esas acá. Miren, que le paguen las deudas, después nos vamos. Pues sí. Yo lo que quiero... No tengo palabras. No hubiera robado también para pagar. Escucho, pero sí hay. Si te ayudan con la certeza que te ayuden a pagar. No hay que pedirle más a la gente y le va a mandar más. Es que yo no le estoy pidiendo. Yo lo que estoy haciendo es cobrarte a vos. Yo no le estoy pidiendo. Gracias a la gente, gracias a la persona. Pues de que me han mandado ayuda y yo les agradezco a ella. Pero es que vos lo que tienes que cumplir es pagarme a mí. ¿Sabes lo que dijo Jucho André cuando pasamos? Como él vio lo que le estaban dando a usted. Ah, ya le mandaron. Ya me libré, ya no le voy a pagar. Y yo sin saber ya vio. Pero él ya lo pensó ya que ya no. Piensa él de que no le voy a pagar. Oye, que ese viejo que él ni me está cobrando. Cuánta comida le llevaron. Chapajero también. No, es cierto. Es cierto porque nosotros íbamos atrás y él lo comenzó a decir. A ver si lo crees porque me está diciendo ahorita. Es cierto. Tú ya quieres que le quites el pelo fiado de ese. A vos. Y por él que me están dando ayuda. Dijo que se le quitaba el pelo que otro día lo iba a venir a pagar. Dijo que está muy peludo. ¿Así dijo? Ni me ha pagado lo que me dieron. ¿Cómo le voy a quitar el pelo? ¿Así dijo ayer una tarde? Hay más peluquerías allá. Ah, allá. No te pueden dar fiado. Allá sí me van fiado. Imagina. Se da cuenta de lo que hace uno. Para que por ejemplo si aquí le debe y usted ya no le va a quitar el pelo así. Fiado. Llega allá y va a llegar a deber y va a hacer lo mismo. Ah, fiado también. Se va a quedar él. Pero le van a cobrar. Mira pa. Quítale el pelo y quítese la cola con él y lo deja aquí. Mira, pelón. Mira, sin pelo. Como usted dice que usted le debe. Déjalo. Mira, puro chico. ¿Pero no voy a venir aquí, hombre? Pagarle. Mira la paciencia. Si no tengo para la mierda. No dice que vos le debes. Bravo, se pone cuando le cobran. La paciencia que tiene, mira. Bravo, se pone que tiene paciencia. Reclama. Mira que yo debo y me van a venir a cobrar. Ahora yo me pongo enojada. Más bien voy a decir, mire, no tengo. Discúlpeme. Espérenme para otro día. Pero desde hace cuánto tiempo no le venís diciendo que no tenés mucho. No tengo palabras. Tengo más gastos. Tengo más gastos. Para el gasto. ¿Más gastos? ¿Más gastos? Tiene más gastos el muchachón. No, nada gastos. ¿Y solo? ¿Y solo? ¿Quién dice que no hay gastos? Tal vez. Solo para... No, pues sí. A ver, también. Yo lo que quiero es que me paguen. Mira, mira la situación que tengo. Ese dinero me sirve para comprarme mis dólares. Allá no trae bastante. Pero no para que... Pero él quiere el dinero. Que no hay. Allá donde él venga, hay bastante. Si me hubieras dicho de un principio que no me pagaste, yo ni fuera a trabajar con vos. ¿Verdad? ¿Aquí se va en la casa? Sí, ahí se paró, güey. Hasta me rogó. Mi hija de apajernos también. Yo no lo rogé. Vean, me rogaste. ¿Ya viste? Ya no quieres decir la verdad. No es probarlo tampoco. Vean, me rogaste. Hacerme la casita que yo te voy a pagar. ¿Y la necesidad que le hiciera la casita, güey? Ahí sí le viene a hablar bien. Pero ahorita miren, no jamás me está hablando. No pago, pero algún día. Va. Pero ahí va el de huicho ahorita. Ya vio. Es de lo que dice de que algún día. Paga mucho. No dice que no tiene, le dice. Pida para la lámina. Me voy a quitar el pelo. ¿Cómo voy a pedir para la lámina? Pues sí, como es que no tiene lámina. No pago mucho. Si no tengo para la lámina. Pero mira, puedo. Esto es una cosa. Mira, pues cae mal e indigna. Porque si él ya tiene ganado su dinero. ¿Por qué no pagárselo? Pues sí. Pues no tengo. Para que vean la gente que vos me vas a pagar. Si vos quieres quedar bien, pagarle. Ahora si vos quieres quedar mal, no le pague. Ahí el sábado le voy a pagar, pero hasta el otro sábado. No mañana. De mañana en ocho estaba yendo. De mañana en ocho. Así, miren la gente que pagaste. Ahora le vas diciendo como ocho quincenas que el... Hombre. Ni que cuatro meses tuviera. Aunque sea de doscientos en doscientos. Para que ustedes sí, ¿verdad? De doscientos en doscientos. O de cinco en cinco en diez. Ya no salís ya. No, de cinco ya no quiero pagar. ¿Cuánto le debes ahí? Ni me acuerdo. ¡550! Yo sí me acuerdo. ¿550 no? ¿550 no? ¡550! ¿Por qué 50? Por la espera. Hasta muy poco te está cobrando. ¿Por qué son los 500? No eran $750. ¿Por qué la crema? No se lo olvide. ¿O dónde? ¿No $200? ¿Y los $50 que es de regalado? ¿Qué $50? Ah, es el pajero. ¡Una mierda de gucho! ¿Quiere poner más...? ¿Usted está cobrando demora entonces? Pues sí, hasta el que tiene... Es que banco pueda pagar. Miren Juan Francisco. Cinco en cinco conforme. El día que va pasando, cinco cada día. ¿Sí? Pues sí. Pero como no, no me lo dio. Pero no para vos. Quisieras que te regalara, pero no. Pero vaya. Vos dale los $500 que le ibas a dar, don chico. Eso digo yo, yo quería darle $500 a ella. Quizás a la mitad dale vos. Mejor no se lo vas a pagarle a don Francisco. ¿Sabe por qué? Como si yo le debo a él. Don Francisco, ¿sabe por qué tenía dinero? Porque a ella le estaba diciendo que se fueran... ¿Qué pasa? ¿Qué es que no quería? Si le vas a dar los $500 que te ponga aquella y te la gozaste así le pagas los $500. ¡Sandillas! 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 No, pues yo no sé. Pero yo lo que quiero... Los chicos lo quieren sufrir. Yo lo que quiero es que me paguen para que no... Mala onda vos. No voy a alguien que salga para... No voy a alguien que salga para... No voy a alguien que salga para... Mira, mira, traerme aquel porque yo quiero dinero. No voy a alguien que salga para él. ¿Vos sabes que no tengo? Lo correcto es hacer lo que yo hice para toda la gente que está viendo. Si a este muchacho le debe... Lo correcto es que si yo anda conmigo, voy a parar. Porque si yo me lo llevo, lo estoy encubriendo a él en algo que... En algo que yo sé que él no tiene la razón, sino que la tiene él. Sí, porque yo ya vi que así andan juntos. Por eso que yo a usted le he dicho... ¿Y cómo así? Si le hacen parar juntos juntos, no para. No para. Si ahí pasan la moto... De largo se va. Eso hace loco. Saludándolo. Él quisiera que la moto tuviera alas para... Que le dijera, mire. No para. No para. No para. No para. Quiere que le pase a Dios. Que le dijera, puede separar a la moto. Pues sí. Eso no decía cuando le vino a pedir favor. No, no. Y si no quiero, ¿qué fue? Y si no quiero, ¿qué? No te importa. Y me importa, porque son las necesidades de las personas. No para. Igual vos, chichudo, pantón, no pagar. Por lo menos, yo sé lo que dejo, yo no pago. Yo sé que lo primero son las deudas. Sí, no. ¿Qué dices? Lo que quiero yo de que... Pues sí, el culo de ese saltar. Pero bien, que te lo quisieras comer. Ya te pedí, pues. Decí que no. Ya te pedí. No, pero te me quedas viendo. Decí que no, pues. Ay, le haces. Decí que no. Ay, le haces. No hay mejores, mira. Ay, Dios, puño de ustedes. Pero es mejores, mira. Ah, no, no. Y no andas robándole el culo aquí a ninguna pizarra. ¿Allá te lo haces? No, solo les pedí para que te den. Ven. Ah, sí, por favor. No les tenías quedando en la mañana un agua de lance. No, hasta ahí, pues. Yo hasta ahí dejo. Sí, disculpe, ahorita voy a estar con él. Que, este... Mejor si voy a la mano, me voy a pagar. ¿Ah? ¿Ah? No tenga pena así. Yo lo que quiero es que usted le vaya diciendo que me pague. Vos bañate. Ay, Dios, Pedro. Dame y vende. Y yo, yo... Me hace falta usted como se da cuenta ahí. Ajá. Más láminas, diga. Y otra cosa. ¿Y cómo dijiste? Más láminas. Que pida más daño. Pues si le ayuda es de parte de la gente. Pues sí, yo no le voy a pagar. Yo voy a decir una cosa. Si las personas... Yo no le voy a pagar ya. Le ayudan es porque... No, tiene que pagar. Esa es la brana que le pagas ahorita y te vas, dices. Puta. Me mandan. Págalo al donio y te vas, dices. Dame el billete. ¿Qué le debes, dices? Bueno. Bueno. 13,50. No puedo echarme mi agua nosotros. Bueno, está bien. Ahí estamos, entonces. Gracias. Bueno. Bueno. Bueno.